y que vengo a decir además la verdad. He sido parte de actos de corrupción, de las cuales me avergüenzo. Y esta mañana voy a decir toda la verdad para que el país se entere. Y pido perdón al país. Es fácil contar a veces, la verdad, a un fiscal, pero es muy difícil contarlo a nivel nacional. Y pido perdón también a mi familia por los hechos a los que he sido parte. Pero en esta línea de arrepentimiento vengo a colaborar con la justicia y con las investigaciones del Congreso de la República. Es cierto que la señora Sada Boday me ha entregado dinero en cantidad mayor a cuatro millones y medio. En el 2021, el 15 de septiembre, 200 mil soles. El 14 de octubre, 400 mil soles. El 26 de octubre, 400 mil soles. En noviembre, un millón de soles. El 6 de diciembre, un millón de soles. Y otros tantos millones más en el 2022. La ruta del dinero. Al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50 mil soles mensuales para efecto de que mantengan el cargo al señor General Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor General Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregados en nueve oportunidades después de cada consejo de ministros. Fines de mes, mayormente fines de mes o primera semana del mes. En total, se le entregó 450 mil soles por este concepto. El 16 de mayo del 2022, el señor presidente de la República visita el despacho al señor ministro General Alvarado y luego visita mi despacho, en donde personalmente le hago entrega de 100 mil soles al señor presidente. En enero del 2022, el señor General Alvarado iba a ser cambiado del despacho de vivienda. Por lo tanto, dentro del dinero que teníamos recibido de la señora Sada Guaday, se le entrega medio millón de soles al señor presidente por el señor ministro General Alvarado, también entregado en el despacho del señor presidente. Asimismo, recibimos dentro de los requerimientos que se le atendiera a la familia del señor presidente. La señora Gloria Castillo Terrones, a quien se le entregaba sumas de 60 mil soles para ella y para sus hermanos. Dicho monto de dinero, en dos oportunidades fue entregado por el señor General Alvarado y en las otras oportunidades fue entregado por mi persona, a la señora Gloria Castillo Terrones, en las afueras del mercado Las Flores. En total se entregaron 480 mil soles. Las entregas de dinero eran comunicadas al señor presidente a través del señor ministro General Alvarado. Gracias.